Amigos, Carla se llevó no más ni menos que un viajecito por todo el mundo ¡Caray! Eso es algo que la verdad me hubiera gustado verlo La verdad es que Carlita se rifó y miren, va subiendo, empezó muy tranquila y todo Y ahorita ya está sacando la casta Y es que desde que entran 18 personas no puedes señalar a uno débil Porque en cualquier momento esto puede cambiar y en alguna prueba ya puede ser mejor que tú Y tú no tan bueno o de repente tú vuelves a dar la estocada Entonces la verdad es que en una isla no hay rival de él Y como les comentaba vamos a seguir contestando unas poquitas preguntas Porque la verdad es que llegaron bastantes Pero bueno, igual y en una de esas hacemos algún en vivo en mi canal Para contestar algunas dudas que se hayan quedado En el momento donde te dicen que tu historia ha terminado Pues la verdad es que te quedas ahí y hacen las tomas Esta donde sales ahí, que yo salí llorando Pero te hacen estas tomas y bueno pues ya después te dicen corte Y pues se acerca la producción a felicitarte Te desean suerte, dicen que jugaste bien Y Alokini llega y te saluda y te sonríe Entonces pues es padre pero también a la vez es triste Porque pues ya no vas a ver a toda esa gente Amigos en la isla no hay fines de semana Todo es de corrido, siempre hay competencias Diario hay, incluso a veces hay más de una, más de dos Entonces todo el tiempo nos traen así Por eso es que bajamos de peso y luego sin comer Pues imagínense Y como nota es que si para nosotros no hay fines de semana Para la producción tampoco Son gente que trabaja de lunes a lunes todos los días Y la verdad es que también aunque no lo crean Ellos viven también en una isla diferente Porque todo el tiempo están trabajando Y hacen un excelente trabajo La prueba más difícil en lo personal creo que fue para mí El de las tablas donde tenías que pararte en una Y después quitarla y poner otra tablita Donde pues no me fue muy bien La verdad es que se me hizo muy complicada Y muy desgastante La verdad es que yo creo que es la que menos me gustó La que más disfruté yo creo que fueron los cojinazos Porque era cuando estábamos la mayoría de los equipos Entonces era como un duelo muy bueno Entonces yo creo que a ustedes también fue de los que más les gustó Y la verdad es que como no si ahí si hubo sangre como dijera el capítulo La verdad es que no digo pues obviamente me sentenció Y digo por eso fue mi salida Pero pues la verdad es que entiendo las reglas del juego Así fue yo llegué a nominar a ciertas personas Que pues después salieron Así que ese es un juego era parte de las reglas Y en general a nadie de la isla terminé odiando Que me cayera mal Con todos traté de llevar una buena relación Ahora que ya terminamos nos hemos vuelto a ver Y nos reímos de en ese tiempo como éramos Porque traes la cabeza caliente Y dices muchísimas cosas que seguramente en juicio no hubieras dicho Como comentaba la verdad es que en la isla pues Estás en otra onda y es parte de la isla De hecho nosotros nuestro speech era de Pues siempre contra los famosos Porque éramos desconocidos Y era en parte nuestro objetivo que los desconocidos ganáramos Entonces por eso era esta onda de Que sí vamos contra los famosos Y también el formato te obliga a que Odias más bien a tu rival Porque pues ves como ellos están festejando Y Luquini avienta unas preguntas para que ellos hablen de ti mal Entonces pues es el formato de la isla Es crear rivalidades Y al principio pues nosotros al ver que Íbamos en nuestra lanchita Y ellos en un barcote Comiendo y bebiendo Pues obviamente te van sembrando esa espinita Para que les agarres un coraje Y obviamente De más rating amigos Pues amigos esta fue la cápsula edición Preguntas después de haber sido desterrado Ojalá les hayan gustado Y pues se hayan quitado algunas dudas Que ustedes te vieran Muchos de ustedes me dicen que ya no van a ver la isla Que ya se acabó la isla Entonces la verdad yo lo que les aconsejo Es que la sigan viendo Porque amigos se pone bastante buena Ya me contaron algunas cosas que pasaron después Y se pone bueno Digo obviamente a lo mejor muchos de ustedes Vieron la isla por mí Pero la verdad es que fue un proyecto increíble Y que ha sobresalido De otras islas Porque estuvo todo el tiempo tensa Y lo que se viene amigos No se imaginan Así que Véanla Véanla Concluyan este Este proyecto Que ustedes también empezaron al inicio Y que bueno Que ahorita ya está a punto de terminar Así que En serio No los van a defraudar Y terminen De ver el rally Nos vemos en la próxima cápsula Del desconocido más conocido Seguiremos aventándonos Más entrevistas Con algunos personajes de Islas Pasadas Algunos de esta isla Y prepárense porque Estamos pensando en un especial Para el final de la isla Para que tengan Una edición bonita Donde no solamente haya un invitado Sino haya varios Y podamos aventarnos a lo mejor Ahí algún debate Una sección de preguntas con todos Entonces Sigan viendo las cápsulas Porque Ya estamos también a punto de acabar Así que Nos vemos mañana Con una nueva entrevista Como de costumbre Bye